Muy bien, Intendente, hoy con la visita del Secretario de Energía, González, observando, viendo, controlando un poquito la obra, acompañado por la Secretaria de Desarrollo Gasífero también, Guerra, la obra de Gas Natural. Bueno, así es, Luis, buenos días. La verdad que estamos muy contentos de recibirlo a Jorge aquí en la localidad, igual que a Silvina, como Directora de Desarrollo Gasífero. Y bueno, para nosotros es una enorme satisfacción, porque estamos en la obra que ya ha iniciado. Como podrán visualizar, seguramente las imágenes que estuviste tomando, viene avanzando a paso muy agigantado. La verdad que viene funcionando muy bien el equipo de trabajo de la empresa que ha resultado adjudicataria de la misma. Y esto va a permitir, seguramente, de que muchos vecinos de este sector van a estar contando con lo que es el servicio de la red de Gas Natural en muy poco tiempo. Recién casualmente estábamos dialogando y hablando un poco con todo el equipo aquí. La idea es hacer algunas habilitaciones parciales, de manera tal de que cuando se vaya terminando un determinado sector, la gente ya pueda empezar a disfrutar de lo que es el beneficio de la red de Gas Natural. Así que, simplemente, palabras de agradecimiento para Jorge, para Silvina, para el señor Gobernador, por la posibilidad de que, bueno, de vecinos de Cerrito puedan llegar a acceder a una mejor calidad de vida. Intendente, estuvimos cuando se rubricó el acta, cuando se siguió en los distintos pasos previos a esto. ¿Qué sensación le produció a usted? Empezar a cumplir en su misma gestión con todas estas promesas hechas. Sí, la verdad que es una satisfacción enorme, digamos. Es una obra que había sido presentada hace ya bastante tiempos y, bueno, un poco lo habíamos charlado con Jorge, una vez que él asumió como Secretario de Energía de la provincia. Y, bueno, en aquel momento asumió el compromiso de decir, bueno, quedate tranquilo que la vamos a licitar. Y la verdad que, bueno, fue un verdadero hecho. Digamos, hoy la obra ya está en ejecución. Fue muy rápido el proceso de licitación, muy rápido el inicio de la misma y hoy estamos en etapa de ejecución. Así que la verdad que es una alegría, es una satisfacción y, por sobre todas las cosas, es mostrar, digamos, que cuando se quiere se pueden llegar a lograr los objetivos que se plantean. Así que creo que esto ha sido un trabajo articulado y, en conjunto, también vale la pena destacar el equipo de técnicos que desde la Dirección de Desarrollo Gacífero articulan lo antes posible cada uno de los expedientes como para que pueda salir con cierta rapidez. Así que, muy contentos. Secretario, una localidad más que está viendo la posibilidad de tener gas en el invierno, una evaluación. Sí, fundamentalmente con el señor Intendente, con Ulises, el amigo Ulises, vinimos trabajando en esta realidad y que hoy la podemos apreciar. Por eso era importante venir y estar con él, con todo el equipo que comanda la ingeniera de guerra, todo el equipo de desarrollo gasífero, porque son las realidades que a uno lo ponen bien, porque, es decir, en este, por ahí, que se habla mucho y se hace poco, nosotros podemos mostrar que cuando decimos que se va a licitar, se licita, se va a ver competencia entre quienes estén capacitados para hacer la obra y vemos la ejecución. Y ahora también comprometimos de que va a haber habilitaciones parciales, porque eso también podemos hacerlo al ser una obra de relleno, de que con esto se está casi completando la ciudad de Cerrito, hay que decirlo también, y con la ampliación prevista se va a llegar al parque industrial de Cerrito. O sea que, en esta localidad, que lo veíamos recién con el Intendente, que es tan bien organizada, que se desarrolla con una planificación, nosotros también podemos aportar de la provincia la planificación que hay a 10 años en el sistema energético, sea energía eléctrica o sea gas natural. Y como le dice el Gobernador, es decir, son calidad de vida que estamos aportando a vecinos, nuevos vecinos de la ciudad de Cerrito, y que se suman a casi el 80% ya de la provincia que tiene gas natural. Así que una obra que empieza, seguramente vamos a venir en el mes de mayo a hacer esta habilitación parcial de este sector que ustedes están viendo en construcción y va a haber nuevas familias que van a poder incorporarse a este servicio. ¿Monto de inversión? Estamos hablando de un monto de inversión cercano a los 9 millones de pesos, seguramente ese fue el monto que se adjudicó, puede haber algunas actualizaciones por los niveles inflacionarios, los mayores costos, pero esa es la inversión que estamos dando en esta localidad, pero insisto, se está casi completando la localidad y fundamentalmente se va a poder acceder, el gas va a poder llegar al parque industrial que es quizás una de las premisas que tiene Ulises para el crecimiento de esta ciudad de Cerrito.